La nueva generación que odia a los polis de mierda. ¡He muerto y estoy en el paraíso! En su mundo, los rebeldes no necesitan una causa. Despídete. Para ellos, matar es un juego más. Otra victoria virtual. Soy el mejor. No tengo rivales. Si juegas contra mí, perderás. Están locos. Hay un videojuego basado en vuestra operación. Yo soy Sasha. Me ocupo de la informática. Y para desarticular a la banda. Tres horas. Podemos detener a esos atracadores en tres horas. Estamos convencidos. Dos grupos. El grupo A primero. ¡Despejado! ¡Despejado! Vamos. Es hora de jugar. ¡Tinín! ¡Alto! ¿No dijiste que nos atraparías en solo tres horas? ¡Qué lástima! Tendrá que descender al mismo infierno para poder hacer justicia. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!